Primer paso. Mójate las manos y ponte jabón. Segundo paso. Frota bien las palmas entre sí. Tercer paso. Frota el dorso de las manos con las palmas, primero la derecha y luego la izquierda. Cuarto paso. Entrelaza los dedos y frótalos bien entre ellos. Quinto paso. Cierra los dedos así y frota el dorso de los dedos con la palma de la mano contraria. Haz lo mismo con la otra mano. Sexto paso. Rodea un pulgar con la mano contraria y frótalo bien. Haz lo mismo con la otra mano. Séptimo paso. Frota bien la punta de los dedos con la palma de la mano contraria. Así limpiaremos bien la suciedad que haya podido quedar dentro de las uñas. Haz lo mismo con la otra mano. Octavo paso. Rodea una muñeca con la mano contraria y frota bien. Haz lo mismo con la otra mano. Noveno paso. Enjuágate las manos con agua. Asegúrate que no queda nada de jabón. Décimo y último paso. Sécate las manos con una toalla limpia y seca. ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smiler Len haciendo clic en la foca. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros.